Los productores de las provincias de Satipo y Chanchamayo, finalistas del primer concurso regional de cacao Manjar de los Dioses, participarán del 16º Concurso Nacional del Cacao que se desarrollará en la ciudad de Lima. El equipo de la Agencia Agraria Satipo de la Dirección Regional de Agricultura Junín y miembros de la Mesa Regional del Cacao visitaron a los productores que obtuvieron mayores puntajes, como el Fundo, el Huerto del Cacao, del señor Gustavo Juárez Torres, quien realiza la producción de cacao con una diversidad genética, entre ellas el cacao nativo o criollo, aplicando el uso de abono orgánico como el guano de cuy, ovino y gallina. Me dedico al cultivo del cacao y a todo el proceso. Yo tengo acá una variedad de criollos, que es el criollo nativo, el forastero, el quimitaria, el pao y el escabina. Cuido bastante de que las plantas estén podadas, bien alimentadas. Y si es necesario en la época de verano, hasta a veces me atrevo a regarlas un poco. Esperamos de que llegar a ocupar uno de los mejores lugares en Lima. Y agradezco también a la agencia agraria, nos está apoyando bastante en la dirección para que tengamos un grano de cacao en la que podamos competir con otros países, yo pienso. Espero poder llegar de repente a un puntaje más en la ciudad de Lima. También se visitó a la productora Mariela Burgos, quien desde hace cinco años trabaja con este producto bandera, de los cuales se obtiene el chocolate para taza, barras de chocolate, frutados, licores y pastas de cacao al 70 y 80%. Yo ya vengo trabajando hace cinco años en chocolate y sacar los derivados del cacao, como por ejemplo los chocolates de taza, los chocolates al 70, al 80, también hay para personas diabéticas, el polvo de cacao. Y también se están sacando los licores, las cremas con cacao. Todo eso llevaremos al salón del chocolate. Como mesa técnica regional, antes de mandar las muestras al concurso nacional de grano de cacao, hemos hecho un tamizaje, un filtro, convocando un concurso regional de cacao. En este día estamos ya maniñando el primer grupo de las muestras que hemos filtrado o hemos evaluado. Se han hecho todo el proceso de evaluación físico sensorial y tenemos diez muestras preseleccionadas que corresponden a los distritos de Río Negro, de Mazamari, de Río Tambo y de Pangoa. Entonces es muy importante aquí resaltar la diversidad que tenemos y los atributos que tenemos de nuestro cacao de la provincia de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!